Elogio de la locura representa un momento de esparcimiento y diversión en la prolífica obra de Erasmo, ofreciendo un respiro dentro de su extensa y seria producción. Esta obra, imbuida de una inteligencia lúdica, se deleita jugando con la broma, la sátira, la ironía y el chiste. Publicada en París en 1511, aunque escrita dos años antes, la obra refleja la madurez de Erasmo, quien percibe la escasa influencia de la razón en el mundo y la presencia de una confusión absurda. Con la intención de abordar estas problemáticas, decide emprender una crítica medida a través del Elogio de la locura. La concepción de esta idea surge durante su viaje de Italia a Inglaterra, donde, observando el entorno, decide enfrentar las circunstancias adversas de una manera más ligera. Es en la residencia de Tomás Moro que plasma su sátira en papel, titulándola Encomium Moriae, y posteriormente, en 1511, redacta la carta que servirá como prólogo mientras se encuentra en París. Erasmo amalgama en esta obra diversas corrientes, destacando principalmente tres, la clásica personificada en Luciano, la carnavalesca estudiada por Batin, y el tema de la locura y la nave de los locos comentada por Foucault y Urs von Balthasar. En referencia a la primera, Erasmo recurre a los clásicos para justificar su burla, integrándose en la tradición de discursos extravagantes, como el de Virgilio que elogia al mosquito, Glauco que celebra la injusticia, Favorino que ensalza las fiebres cuartanas, y Luciano que compone el elogio de la mosca. La segunda corriente, la carnavalesca, se vincula con las, fiestas de bobos, de la edad media y los bufones. Por último, Erasmo asimila una tercera tradición relacionada con la locura, aprovechando la abundancia de obras de fines de la edad media y principios de la moderna que estigmatizan vicios y defectos atribuyéndolos a una especie de sin razón invasiva e irremediable. La popularidad de imágenes como La ebriedad y la locura se refleja en obras como La danse macabre de Guyot Marchand en 1485, El narrensif o nave de los locos de Sebastián Brandt en 1492, y La desolada barca de los estultos pintada por el bosco en esa misma época. El elogio de la locura se revela principalmente como una obra irónica, donde las palabras expresan lo opuesto a su aparente significado. Es, en esencia, un discurso que exige interpretar todas las afirmaciones en sentido negativo para comprenderlas adecuadamente. A través de esta estrategia retórica, el autor busca conectar con los lectores, al mismo tiempo que se resguarda tras la posibilidad de negar cualquier afirmación aludiendo a la naturaleza lúdica del texto. La estructura del libro se organiza en 68 capítulos, donde desde el primero la locura se presenta como un personaje teatral que realiza su propia introducción y se estrena elogiándose a sí mismo. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. En los primeros seis capítulos, Erasmo exhibe su erudición, a pesar de las protestas aparentes en sentido contrario. Utiliza frases, proverbios, situaciones y ejemplificaciones abundantes extraídas de los clásicos, aunque al final siempre deja entrever una especie de juego dialéctico al afirmar lo contrario. Los capítulos del 7 al 10 nos introducen a las fuerzas que dirigen la sociedad de la época mediante la presentación de los padres y el cortejo del autor. Sin conformarse con retratar a la locura como un mero ingrediente en la vida, el autor la presenta como la misma fuente de la existencia, expresando, y en suma, a mí, sólo a mí, repito, tendrá que acudir ese sabio si alguna vez quiere ser padre. Aquí, se vislumbra la amargura asociada a su propia procedencia. En el siguiente capítulo, la locura es abordada no sólo como la fuente de la vida, sino como la generadora de todo lo positivo en el mundo. Esta afirmación, tomada literalmente, resultaría una verdadera aberración tanto en su expresión como en su contenido, al considerar que la única y auténtica felicidad radica en los placeres sensibles. Más allá de la locura, los primeros personajes que orbitan a su alrededor son la niñez y la vejez. En ambos extremos, la locura se presenta como la dueña y señora. En el capítulo, el autor exhibe otra muestra de erudición sumergiéndose en el empíreo, haciendo referencia a dichos, hechos y proverbios de Saffo, Ovidio, Luciano, Homero y las geórgicas. Los cinco capítulos siguientes se centran en presentar diversas situaciones e instituciones a través de la voz de la locura. Disquisiciones sobre la razón y la concupiscencia, con una visión negativa y de inclinación protestante. Reflexiones sobre la locura en las mujeres. Consideraciones sobre los festines. Análisis de la dulzura y el trato con los amigos. En el capítulo 20 desarrolla reflexiones sobre el matrimonio. El autor somete todos estos temas a una visión satírica, amarga, demoledora, carente de esperanza y trascendencia. En el capítulo 21, el autor condensa su perspectiva de la siguiente manera. En resumen, ninguna sociedad ni relación humana puede ser placentera ni estable sin mí. Ni el pueblo al príncipe, ni el siervo al señor, ni la criada a la señora, ni el discípulo al maestro, ni el amigo al amigo, ni el marido a la esposa, ni el inquilino al casero, ni el camarada al camarada, ni el huésped al anfitrión podrían soportarse mutuamente sin fingir, adularse y engañarse entre sí, prudentemente, untándose con la miel de la locura. Este pensamiento, resumido en el capítulo 21, sirve como tanto un resumen de los capítulos anteriores como la base para los capítulos siguientes, donde se sostienen las siguientes ideas. La primera condición para la felicidad es que cada individuo esté satisfecho con ser quien es. Filautía, el amor propio, facilita esto. Logra que nadie tenga quejas sobre su propia belleza, ingenio, progenie, estado, conducta o patria. Todas las empresas humanas son realizadas por la es de los mortales y no por los filósofos que velan bajo una lámpara. Para respaldar estas ideas, Erasmo presenta ejemplos tomados de hechos de la antigüedad de los capítulos 24 al 27. La tesis central es que la sabiduría no es apta para gobernar a los pueblos, ya que éstos la rechazan. Esta argumentación culmina en el capítulo 28 al hablar de las artes. A partir del capítulo 29, el autor no sólo atribuye a la locura las excelencias del ingenio, sino también las de la prudencia. No se trata de abogar por la prudencia como virtud, sino por la prudencia de la vida, la astucia para triunfar en ella. De los capítulos 30 al 40, Erasmo insiste en estas ideas con mayor cinismo, contraponiendo una visión pesimista de la vida a una visión venturosa que sólo se alcanza a través de la locura. Bajo esta perspectiva, el engaño se convierte en la realidad. Cuanto más incompetente sea una persona, más grata será su vida y más se le admirará. La cordura se presenta como una desdicha, mientras que la presunción es la verdadera felicidad. El autor realiza un ataque directo y una censura sin reservas a todos los pecados de la iglesia. Expresa ideas sin límites, incluso si se presentan de manera jocosa. Erasmo critica a gramáticos, poetas, jurisconsultos, filósofos y teólogos. Se queja de todos ellos, especialmente expone su crítica a la educación vigente y, en particular, a los gramáticos. Por otro lado, aborda a religiosos y monjes, lanzando críticas incluso hacia la confesión y la memoria de los apóstoles. Aunque suena a falta de sensibilidad, Erasmo parece no preocuparse por pensar en su mala fe. Además, presentan a reyes, príncipes de la corte y cortesanos. Aunque la sátira es dura, es más suave y respetuosa. Partiendo de las críticas anteriores a los príncipes y utilizando las mismas imágenes, el significado de los vestidos, Erasmo critica al sumo pontífice, cardenales y obispos. Con un giro frívolo, desvía la atención hacia la locura. Erasmo afirma, la fortuna ama a las personas poco reflexivas. Sostiene que la sabiduría hace que la gente sea tímida y que los sabios, acompañados de pobreza, hambre y oscuridad, viven olvidados, sin gloria y sin simpatía. Finalmente cita a Catón, Horacio, Homero y Cicerón para respaldar sus argumentos. Intentando fortalecer los elogios a la locura con textos de la Sagrada Escritura, interpretando algunos textos de manera que despiertan rechazo desde el punto de vista doctrinal. Finalmente, el capítulo 68, sirve como epílogo. Veo que estáis esperando un epílogo, pero andáis muy errados si realmente pensáis que aún ahora me acuerdo de lo que he dicho, luego de soltar tanto fárrago de palabras. Hay aquel antiguo adallo, detesto al comensal que tiene buena memoria. Yo os diré otro nuevo, detesto al oyente que tiene buena memoria. Así que vosotros pasadlo bien, aplaudid, vivid, bebed, o, renombrados adeptos de la estolidez. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente vídeo.